Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrarle a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos, to, 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 to Que aquí estamos locos, to, to, to Que aquí estamos locos, to, to, to Que aquí estamos locos, to, to, to Levanta la mano, bebe los pies Gilbala no para, só da un tiempo Atualize Lil' bitch Curry on the street, curry, curry on the street Coño Aprende a ver, conocí una señora en la ciudad de Monterrey De mi avenida Scary on, no reasons to stop it I wouldn't do it on my own, I can't deny it Still trying to build and trying to be When we, when we Cuando estoy contigo es lo más bello Hey, yo, ya no es tú ya te vendió sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo es lo más bello Lo mismo que soy con él Como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quito una Y nos ponemos chile y yo lo prendo Yo soy calentura pura Despensa terri DJ Tona Yo soy Karim Limpres El favorito de tu ex Ding, 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 dong Dale ding, dong, ding, dong Ding, ding Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera pa' mi One for the night, two for the day Let's let go, no, that we don't play ho, 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 ho How you feel? How you feel? How you feel? Used to drip off that shit, I was kickin' tea Had some fun on the run, no, I'll give a seat But baby, don't get it twisted Don't get it twisted Tryna take this in the houses with a bad bitch Didn't take you that out Baby, no me hagas insistir pa' volverte a sentir, sé que este es el deseo Me tienes la mente enfermiza, pienso en tus sandizas, pero más en el bellaqueo, que tenemos en el asiento de atrás En los weekendes de jangueo, que yo, y ahora me viene Michael Jackson, I'ma beat it, game undefeated, she look good in that bikini, but the winner time my favorite season She gon' drop it in reverse, I merely rock it in reverse Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto está olvidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto está olvidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo, ey. La meto, la tuerzo y la saco, batiqueo, como un cola cao. Corona mi huevo y me marcho, ay, mai. Voy toco locao, hay jaleo, quiere bombeo, en Keolandia. Ella no quiere novio, prefiere vacilar. El último que tuvo, lo tuvo que dejar. Ella no tiene novio, prefiere vacilar. Yo sé que vamos rápido, pero baby, cambiamas el mundo. Que es la que está encima de mi, esa tú. La bicha que le gusta lo explica tú cuando sale. Yo me apago en la salud, baby, cambiamas. Es una tóxica, pero me tiene enamorado ese. Pulo, 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 pulo. Ah, ah, dile Diego. El pulo es para perrear, y no para sentarse a llorar por un pendejo que no quiso ese culito perreador. Guantá, 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 guantá. Ay, 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 se ptáme esta láse. Lec, tú estás en base con boss, en base con fuck this price. Tú estás en base, uy, ay, ay, mi pa me becas price. Stop! ¿Onde está la sexy soltera? Abusada, abusada Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo full, 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 vámonos pa'l tour, tour Singapur, mami in the pool, quédate si te doy un pool Nos animo si la cartera no está full, como recto le pongo a ver el cielo azul No se vale el empate, esto es hasta darle a que mate Hasta aquí uno de los dos se mate Si quieres yo bajo, y de una me pongo pa'l trabajo Sueltale este baby y yo te relajo No se pone bella I'm origin out What is it you think that I should do? Run right back to you Remember you left me in this empty room Loneliness It's just something that I will live through And I just can't know too My heart is devastated for you You are what I will live through I don't know too I would live through And I'd love you You are outra I can't believe You are outra But your host Do you have to work And so You are otra You think that I should do You are outra You are outra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. París, Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi, Buenos Aires, New York. Jaipur, Cairo, Tokyo, Rio de Janeiro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.